La frontera del deseo, crónica de Pedro Lemebel, narrativa de Andrea Hectanovic y fotografía de Paz Errazuriz. El día de hoy quiero compartir con ustedes mis impresiones a partir del artículo Mirar al otro, explorando narrativas fronterizas entre Chile y Perú, del profesor chileno Sebastián Reyes Gil, aparecido en el número 60 de la revista Aestesis de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 2016. Siendo así, el autor toma como objeto de estudio la frontera entre Chile y Perú, concretamente acerca de las ciudades de Arica y Tacna, pretendiendo con ello mirar la otra edad que representa lo peruano para desarticular los discursos chilenos sobre esa otra nación. Esa visión hegemónica que el autor pretende contradecir, basándose en ejemplos literarios y artísticos, es la que dice que todo chileno es un ser superior, fruto de su cultura occidentalizada y neoliberal, frente a cualquier peruano que resulta inferior por su condición étnica preponderantemente indígena. Para ello, Reyes Gil utiliza un andamiaje teórico proveniente de autores como Ian Chambers y Gloria Ansaldúa, que han estudiado fenómenos parecidos, pero en la región fronteriza entre San Diego y Tijuana. Más interesante aún, pienso que en última instancia, el autor ha seleccionado textos literarios y artísticos que a su vez son un ejemplo de creación fronteriza, es decir, que se encuentran al borde de un género y otro, contaminándose y permitiendo que el lector capte con mayor sentido la idea del borde, el límite y la propia frontera. A este mecanismo, el profesor Reyes Gil lo denomina escritura fronteriza. Cito, concibo la frontera como una dimensión contradictoria donde se demarcan y afirman intensamente las señas de identidad, pero también donde, paradojalmente, las categorías que nos definen se tornan ambiguas y difusas. Fin de cita. Y ya he entrado en materia, los textos que propone el profesor son la crónica Chalaco Amor, sinopsis de novela 2004 de Pedro Lemebel, el cuento El ojo de Guatanave 2013 de Andrea Heftanovic, la novela Camanchaca 2009 de Diego Zúñiga y la serie fotográfica Tacna 2014 de Paz Errazuriz. Todos, desde luego, son autores chilenos. Por mi parte, he descartado la novela y a partir de este punto me he dedicado a leer la crónica El Cuento y a visionar la serie fotográfica con la intención de comprobar los dichos que el autor afirma en su planteamiento. De esta forma tenemos que en la crónica Chalaco Amor, sinopsis de novela, el mismo Pedro Lemebel, un homosexual afeminado, una loca en el argot popular, se topa con un peruano que lo rescata de ser atropellado. Lo lleva a su departamento para beber y conversar y en toda una noche le relata uno de los muchos viajes que hacía en los años 80 durante la dictadura de Pinochet, como un hippie mochilero por algunas ciudades de Perú, Tacna, Arequipa, Hilo y Cusco. Entre las aventuras vividas se destaca el haber conocido a Roger, un contrabandista de lo que en México conoceríamos como Fayuca, con el que entabla una pronta amistad y coqueteo que se ven interrumpidos por la intromisión de militares que lo detienen al considerarlo un espía, pues el país estaba en guerra con Ecuador. Posteriormente cuenta cómo se topa con otros viajeros, en particular con Juanca, un chico chileno de buena familia, estudiante de humanidades, que descontento de la situación política de Chile, viajaba a Perú para conocer las ruinas prehispánicas y la cultura popular en experiencias enmarcadas por el consumo de marihuana y pisco, para finalmente contarle a su invitado el reencuentro con su querido Roger, que lamentablemente no puede consumarse en una relación por la condición fugaz que representaba la estadía del Emebel en el país andino. Hasta aquí la anécdota del texto. Y efectivamente, como podemos observar, se confirman las ideas de Reyes Gil, pues en la crónica la visión que el narrador chileno tiene de Perú y sus habitantes es de una tierra mágica, poblada de gente generosa, que brinda la camaradería y hospitalidad a quien lo visita. Teniendo sólo como contrapunto a los milicos o militares, que ya sea en Chile con el mismo Pinochet o en Perú en estado de guerra, serán siempre seres dados al abuso y la violencia en detrimento de la dignidad humana. Conozcamos ahora un fragmento en el que podamos apreciar esa escritura fronteriza en la que la realidad más prosaica se confunde con las florituras del llamado estilo neobarroco propio del Emebel. Cito, «Hable bajo, mirando la insondable negrura del mar ronroneando a lo lejos». «Gracias por no nombrarme», dijo el Roger con emoción. «Nunca fui delator, nunca, menos contigo, aunque te conozco tan poco, apenas dos días». Ahora la escena se teñía de la crepación. Él vino por atrás y me estrechó fuerte, apegando su carne tensa en mi espalda. «Me siento tan culpable por todo esto, no sé qué decirte, patita». Hubiera congelado la pose sólo por oler eternamente la fragancia hombruna de su apoyo. Pero, casi serena, giré sobre mi eje en el lazo tibio de sus bíceps e inyectándole el pardo musgo de mis ojos, exclamé. «No hay culpa, querido, aún estamos vivos, ¿no? Entonces vamos a celebrar», dijo él con repentino entusiasmo. A su vez, en el cuento «El ojo de Guatanave» de Andrea Heptanovic, asistimos a una supuesta crónica de viaje en la que una narradora y un poeta han sido comisionados para definir los límites entre Perú y Chile, a fin de restablecer una zona de pesca que beneficie a ciudades como Tacna e Hilo. Para ello, realizan un viaje en barco de siete jornadas en las que la narradora explora en la vida y la obra de Guatanave, un poeta peruano de origen japonés que le va descubriendo los secretos más calos que guarda en su memoria. Los antecedentes de su padre deportado tras la Segunda Guerra Mundial, la dedicación de su madre para con los hijos muertos, el cáncer que lo dejó postrado en un hospital alemán por más de seis meses y, desde luego, su profundo amor por la palabra escrita tanto de haikus como de adaptaciones de los grandes clásicos literarios como Antígona. Ahora bien, en este cuento también aparece la denominada escritura fronteriza, pues el cuento es ya por sí mismo una crónica de viaje que se transforma en entrevista y que de pronto el lenguaje se vuelve de un tono tan poético y abstracto que resulta muy estimulante en su lectura. Por ejemplo, cuando el poeta recuerda cómo hacía su madre para mantener vivo el recuerdo de los hijos que se le murieron. Cito, Los recuerdos son mi madre siempre hablando de mis hermanos muertos. Los volví a parir con la boca, a recordarlos. Hay un poema que algún día escribiré donde mi madre vuelve a parir a sus hijos con la boca. Me decía, en ese rincón, en esa silla pequeña se sentaba tu hermanito de tres años. Era muy blanco, tenía una vena azul en la frente, era castaño y, al sol, su pelo era aún más castaño. Antes de morir estaba sentado ahí. Respecto a mi hermana de cinco años decía, en esa estera jugaba y también era bellísima con pelo castaño. Qué mezcla racial tan bonita. Japonés con peruano. Sabía que inventaba. Fin de cita. De esta manera también confirmamos lo dicho por Reyes Gil, pues la visión que nos deja este cuento es el de una reconciliación entre una chilena nada altanera que desea conocer realmente a un peruano para poder valorarlo en su identidad mestiza y que incluso cuando se tocan temas históricos delicados, como el saqueo de tesoros peruanos por los museos chilenos, ella se siente avergonzada por ello. Por último, en cuanto a la serie fotográfica de Paz Errazuriz, sí debí retomar las anotaciones de Reyes Gil para poder contextualizar mucho mejor el asunto de tales piezas. De esta manera he seleccionado tres que a mi gusto representan el cariz fronterizo que el articulista había planteado en su introducción. La figura 6 que nos muestra, según el profesor, a Tacna como una ciudad peruana a donde los chilenos viajan para consumir servicios de odontología y belleza corporal, tan típicamente valorados por la cultura occidental, que a su vez contrasta con toda una oferta publicitaria que ofrece por un lado la belleza y en el borde mismo la fealdad y el horror. También la figura 7, en donde podemos apreciar la frontera de lo étnico, en un contraste entre el ideal de la mujer chilena, blanca y occidental, frente a una anciana indígena y pauperizada que vive directamente del trabajo de sus manos. Asimismo, la figura 9, en la que aparece una prostituta que posa para la cámara, anunciando que siempre estos sitios de frontera entre pueblos resultan también en grandes burdeles, donde las identidades se borran en la búsqueda del placer camuflado con la explotación de cientos de mujeres que migran, incluso desde Ecuador como la protagonista del retrato, para vender un cuerpo que no puede asirse por los cánones de una mirada convencional. En conclusión, nuestro recorrido nos ha llevado por una cartografía peruana que, sin ser nosotros chilenos turisteando entre sus calles, podríamos reconocer como nuestra, pues ya sea en las correrías de un homosexual afeminado tras la virilidad cobrisa de los peruanos, o en el encuentro de una narradora con un poeta a camino entre el oriente y el occidente, y a través de la mirada de un artista que captura con su lente a personajes limítrofes, hemos podido comprender un poco mejor y tal vez replantearnos nuestra propia necesidad de reflejarnos en el otro. Yo me despido, no sin antes recordarles que leer es una forma de empoderarnos. Hasta la próxima.